Me llamo Virgen María Aragón, aunque mi nombre artístico es Lara. Tengo 42 años, dos niños, vivo en Madrid y mi profesión es payaso. Nosotros ahora mismo somos la octava generación de payasos, artistas y músicos de la familia Aragón. Somos padres, hermanos, abuelos, sobrinos, nietos, bisnietos, tíos. Yo siempre lo decía, yo he sido hija de un payaso toda mi vida, después he sido payaso yo y ahora soy madre de un payaso. Qué bien, mucha gente, más de la que cabe en el circo. A ver cómo lo metemos. Pues si yo tuviera que decir cuál es el mayor reto al que me he tenido que enfrentar, creo que es a ser mujer y payaso. Porque cómo le vas a dar un tartazo a una chica, cómo va a coger una bofetada a una chica, como una chica se va a caer al escenario. Pues cómo lo va a hacer, pues cómo lo hago yo todos los días. Realmente vistiéndome de payaso y haciendo todo lo contrario. Soy yo la que da las bofetadas, soy yo la que pone las zancadillas, soy yo la que les hace las bromas a los chicos. Póngame palomita. Pero, ¿qué haces? Ahí no, en una bolsa. Gaby, pero ahí no es. Gracias, gracias. En el camerino estamos Gaby Pimpoyo y yo, entonces planeamos un poquito qué es lo que vamos a hacer, si seguimos con el mismo sketch o lo cambiamos, o dependiendo, por ejemplo, en las épocas de verano, que tienes que hacer mucha mímica y poco hablar, porque si no, los extranjeros que vienen al circo, que son muchos, no se enteran del trabajo y no lo pueden disfrutar. Una vez que termina la función, es cambiarte, normalmente terminas bastante cansado, porque nosotros después de la actuación y tal, nos quedamos aproximadamente una hora firmando autógrafos, hablando con la gente, y luego, pues como cualquier ama de casa, tienes que volver primero al camerino a quitarte la ropa, dejarlo colocado, y después a casa a preparar la cena para tu familia. A ver, ¿quién quiere de esta media? Aproximadamente de viajes, tenemos unas 25 semanas al año, los kilómetros ahora mismo no te los podría decir, porque yo no los tengo, si hubiera mi marido, te los dice fijos, porque los tiene en el coche. El viaje, por ejemplo, de Ibiza a Menorca fueron 22 horas de barco, el viaje es una hora y media, dos horas en barco, pero haces mucho más por los recorridos, por los grandes trailers que llevamos, que si no en un barco pequeño no entran. El día a día es complicado, lo que sería un pueblecito, o una urbanización, un bloque de pisos, lo trasladas todas las semanas a otro sitio, y siempre es la misma gente. Si hay un roce, tienes que aguantar, porque luego vas a tener que salir a la pista y vas a bailar con esa persona, luego vas a tener que gastarle una broma, y esa persona a ti. Es una vida difícil, porque tú tienes que ir a hacer reír, tú puedes estar por dentro roto, pero el público ha pagado su entrada para verte, y situaciones de esas se dan muchísimas.